La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Antinarcóticos, apresó nuevamente a Junior Ramírez Gil, alias Junior Garata, de 26 años de edad, por supuesta posesión de sustancias controladas y un arma de fuego ilegal. Los detalles fueron ofrecidos por la vocera del Comando Noreste de la Policía Nacional, Xiomara Arias. El día de ayer se realizó un amplio operativo donde resultó detenido un presunto delincuente a quien se le ocupó una pistola, así como también drogas. Tenemos que el presunto delincuente Junior Ramírez Gil, alias Junior Garata, de 26 años de edad, quien reside en el sector Gregorio Luperón, aquí en San Francisco de Macorís, al momento de ser detenido. Se le ocupó una pistola marca Ecol, calibre 9 milímetro, con su cargador y tres cápsulas para la misma, la que portaba de manera ilegal. Así como también se le ocupó un bulto conteniendo en su interior la cantidad de cinco porciones de un polvo blanco, se presume es cocaína, con un peso aproximado de 191.0 gramos. También se le ocupó una funda conteniendo en su interior un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 1.125.0 gramos, a uno determinado por el Inacip. En cuanto al prevenido y lo ocupado, serán enviados al Ministerio Público. Hace aproximadamente un mes, Garata fue apresado con sustancias controladas, según un informe ofrecido por la institución del orden. En las próximas horas, será sometido a la acción de la justicia. Para MTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.